Cuando uno deja su país para perseguir el sueño de una vida mejor, no siempre las cosas salen como se espera. De hecho, la mayoría de las veces la vida nos enfrenta a obstáculos imprevistos y, en algunos casos, a tragedias que nos dejan sin aliento. Este es el caso de Kenia Monge, una chica de 19 años originaria de Honduras, que emigró con su familia a Estados Unidos cuando tenía 12 años. Los monjes estaban en busca de nuevas oportunidades y de un futuro mejor. En Estados Unidos, la madre de la chica se casó con un hombre llamado Tony. Kenia creció en Aurora, Colorado, tenía una personalidad extrovertida y lazos familiares muy estrechos. Después de la preparatoria, estudió comunicación en la universidad mientras vivía con su novio, Leo. A pesar de no hablar inglés, su carácter alegre y jovial le permitió hacer amigos de su edad bastante rápido. Kenia se sentía cómoda hablando en público y era una asidua frecuentadora de locales desde que era adolescente. En resumen, su vida parecía transcurrir normalmente, como la de muchas otras chicas de su edad. Sin embargo, esa situación no duraría mucho tiempo. El primero de abril de 2011, La chica fue reportada como desaparecida después de haber asistido a una fiesta con sus amigos la noche anterior. La joven recién graduada había desaparecido literalmente sin dejar rastro. Las autoridades comenzaron una larga búsqueda que los llevaría a descubrir una realidad de contornos espeluznantes. Kenia había sido agredida y asesinada, pero aún no se sabía quién era el responsable ni por qué lo había hecho. Ahora les tocaba a los investigadores reconstruir las últimas 24 horas de vida de la chica. Descubrieron que esa noche, después de algunas horas de bebidas y bailes, Kenia había dicho que quería ir al baño. Dejó su bolso y su teléfono en la mesa, pidiéndole a sus amigos que los cuidaran. Después de salir para ir al baño, algunos guardias del lugar la vieron tropezar mientras caminaba debido a las abundantes bebidas. La joven fue expulsada a la fuerza del pub sin su bolso ni su celular. En ese momento, Kenia se encontró sola en la acera sin poder contactar a nadie. Sus amigos comenzaron a darse cuenta de que no había regresado del baño, así que las chicas del grupo fueron a verificar, pero no había rastro de su amiga ni dentro del local ni afuera. Los chicos pensaron que se había ido con alguien que conocía o que había encontrado a un hombre cerca del lugar. A la mañana siguiente, su novio Leo descubrió que Kenia no había vuelto a casa y, al no poder contactarla, se preocupó. Él y Kim, la hermana de la joven desaparecida, alertaron de inmediato a sus padres. La madre de la chica, María, y su padrastro, Tony, comenzaron a buscarla de inmediato. Revisaron los números de teléfono y los perfiles de Facebook, descubriendo que la última vez que la habían visto fue con un grupo de amigos que usualmente no frecuentaba. Dos de ellos visitaron a los padres, ofreciéndose a ayudar. El grupo con el que solía salir no la había visto la noche anterior y sus padres quedaron impactados al enterarse de que su hija usaba una identificación falsa. Los amigos devolvieron el teléfono, la bolsa y las llaves de Kenia a los familiares, pero no pudieron proporcionar ninguna pista. Los padres revisaron las últimas llamadas hechas por la chica, pero no surgió nada interesante. En una revisión posterior del celular de Kenia, su padrastro descubrió un mensaje de un número desconocido. Lo leyó con atención. Se trataba de un tal Trevis, el hombre había escrito a Kenia mencionando que la había llevado la noche anterior. El padrastro intentó llamar a ese número sin éxito. Frustrados y preocupados, Tony y María decidieron involucrar a la policía. Sin embargo, tuvieron que esperar 72 horas para presentar una denuncia de desaparición, como lo exige el protocolo policial. Mientras tanto, imprimieron y distribuyeron volantes en las zonas donde Kenia podría estar. A la mañana siguiente, Tony recibió una llamada de ese tal Trevis Forbes. El hombre le contó al padrastro sobre su encuentro con Kenia fuera del lugar. Dijo que había notado el estado de ebriedad de la chica y le había ofrecido un aventón a su casa. Ella aceptó y durante el trayecto le pidió al hombre que se detuviera en una gasolinera para comprar cigarrillos. Allí, Kenia habría hablado con un hombre asiático llamado Dan y luego se habría ido con él. Posteriormente, Trevis le envió un mensaje a la chica para confirmar que estaba segura. Tony encontró ese relato incoherente con la personalidad de Kenia. ¿Cómo habría comprado cigarrillos si no tenía dinero con ella? Además, el padrastro dudaba que la joven se subiera voluntariamente a una camioneta con un desconocido. Estas contradicciones alimentaron aún más el escepticismo y la desesperación de Tony. El hombre decidió contactar nuevamente a la policía y presentar una denuncia por persona desaparecida. El padrastro creía que Kenia estaba en serio peligro. Sin embargo, la policía argumentó que no había pasado suficiente tiempo para iniciar una investigación, aunque los padres de la chica estaban realmente desesperados. Tony, impulsado por la voluntad de encontrar a su hija, organizó un encuentro con Trevis Forbes en una estación de servicio cercana, el último lugar donde el hombre afirmaba haber visto a Kenia. Tony, sospechando del involucramiento de Trevis en la desaparición de la joven, llevó consigo una pistola para protegerse. A pesar de las preocupaciones de su esposa María sobre la posibilidad de que la situación se degenerara, Tony fue a esa reunión, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre Kenia. Sin embargo, María no estaba convencida y decidió alertar a la policía, pidiéndoles que se presentaran en esa cita en la gasolinera. Cuando Tony llegó al lugar, se encontró con Trevis, un hombre de buen aspecto de unos 30 años, con cabello rubio y ojos azules, un tipo muy diferente de lo que Tony esperaba. El relato coherente y la aparente preocupación de Trevis por Kenia le dieron cierta credibilidad a su historia. Contó en detalle los eventos de esa noche, indicando el lugar donde había estacionado su camioneta y donde había visto a Kenia irse con ese hombre ficticio llamado Dan. Como se esperaba, la policía también se presentó en esa cita, monitoreando la situación a distancia. A pesar del relato detallado de Trevis, muchas preguntas seguían sin respuesta. En resumen, había algo en ese hombre que no convencía a Tony. Y tampoco a los investigadores. Todos se mantuvieron escépticos respecto a la historia de Trevis Forbes sobre la desaparición de Kenia monje, a pesar de su coherencia y su apariencia de persona respetable. Durante ese encuentro, Tony había olido un fuerte olor a lejía dentro de la camioneta blanca de Trevis y había informado a la policía de ello. Después de inspeccionar la camioneta, los agentes descubrieron que la guantera había sido limpiada a fondo y la alfombra había sido reemplazada. Sin embargo, no hubo pruebas suficientes para arrestar a ese hombre. La policía simplemente tomó el testimonio de Trevis y le permitió irse, dejando a los padres de Kenia en total desesperación. Una cosa que llamó la atención de Tony durante la reunión en la gasolinera fue el sentimiento de culpa de Trevis. El hombre rompió a llorar y mostró remordimiento por no acompañar a la joven a casa. Todo esto les pareció muy extraño tanto a los familiares como a los investigadores. Después de una agonizante espera de 72 horas, la familia de Kenia presentó un informe de persona desaparecida y esa noticia recibió una amplia cobertura mediática tanto en Estados Unidos como en Honduras. La familia apareció en los medios para pedir ayuda para encontrar a su hija. Mientras tanto, la investigación policial continuó. Los testigos dijeron que vieron a Kenia en una gasolinera de Denver la noche que desapareció. Además, las imágenes de la cámara del hotel la mostraron borracha y con un hombre desconocido, lo que marcó un avance significativo en el caso. Trevis Forbes se convirtió en el centro de la investigación. Los investigadores descubrieron que el hombre había alquilado una pequeña panadería a una mujer. El 5 de abril de 2011 se visualizaron imágenes del sistema de videovigilancia de un comercio cercano. Una pista que parecía abrir un nuevo camino. Mónica Poole, la propietaria de la propiedad alquilada por el sospechoso, proporcionó a la policía las últimas imágenes de un video grabado por su sistema de circuito cerrado. En ese video apareció Trevis Forbes. Al darse cuenta de su posible importancia en el caso de Kenia Monge, la mujer se adelantó y entregó las imágenes a los investigadores. En esas imágenes, Trevis llevaba guantes largos de látex y movía un carrito con un refrigerador blanco pegado con cinta adhesiva al congelador y luego se lo veía limpiándolo con lejía. Este comportamiento sospechoso hizo que la investigación se centrara aún más en Trevis, ofreciendo nuevas pruebas a los investigadores sobre la desaparición de Kenia. El 6 de abril el hombre fue interrogado por la policía. Él confirmó la historia contada anteriormente de que la joven había salido de la gasolinera con un misterioso hombre de origen asiático llamado Dan. La novia de Trevis confirmó esa historia y esto efectivamente proporcionó una coartada para su pareja. Sin embargo, pronto surgieron discrepancias. Los registros telefónicos mostraban que su teléfono no estaba en la casa de su novia esa noche. La dueña de la tienda, Mónica Poole, declaró que se suponía que Trevis no debía estar en la tienda cuando la cámara lo captó. Estas inconsistencias, junto con las acciones sospechosas en el video de la panadería, llevaron a la policía a acercarse a Trevis. Algunos vecinos informaron haber visto al hombre limpiando un refrigerador grande y quemando un barril cerca de la panadería. Cuando se le preguntó, dijo que había quemado pasto mohoso y había apagado las cámaras de seguridad por razones de privacidad. En resumen, mientras Trevis intentaba dar la imagen del buen samaritano y aparecía muy arrepentido en las entrevistas con los medios, su posición se complicaba cada vez más. A pesar de ser el principal sospechoso, Trevis permaneció en libertad por falta de pruebas. Luego, bajo la presión de la investigación, huyó de Colorado a Texas en un coche robado, pero fue arrestado cerca de Austin. Al regresar a Colorado, fue liberado después de que se retirara el cargo de robo de automóvil. Durante este tiempo, la policía obtuvo de él una muestra de ADN. Sospechoso de ser un delincuente en serie, Trevis Forbes fue puesto bajo vigilancia policial las 24 horas. Sus actividades durante ese periodo no despertaron sospechas, algunas visitas al bar y un altercado menor en estado de ebriedad con otro hombre. Después de tres noches la vigilancia terminó sin aportar nuevas pistas, algo que despertó mucho enfado entre los investigadores. Luego, el extraño echó lejía sobre la mujer y prendió fuego al apartamento. Cuando los bomberos llegaron al lugar, el incendio ya había causado grandes daños. Por suerte, Lidia había logrado saltar por la ventana para escapar del fuego. La llevaron de urgencia al hospital. Sufrió un derrame cerebral y estuvo en coma inducido médicamente durante cinco semanas. Desgraciadamente, el incendio de su apartamento había destruido todas las pruebas posibles. La lucha de Lidia por sobrevivir y el apoyo que luego recibió de familiares y amigos la ayudaron a recuperarse de esa trágica experiencia. Había una cosa que vinculaba el caso de Lidia Tillman con el de Kenia Monge, el uso de lejía. Trevis Forbes, el 10 de julio, el hombre fue visto interactuando con una mujer afuera de un club. Cuando un oficial le pidió que proporcionara su información, le dio un nombre y dirección falsos. Más tarde, Trevis se acercó a otra mujer ebria. Posteriormente, la policía lo arrestó por dar una identificación falsa a un policía. El 11 de julio, cuando Trevis estaba a punto de ser liberado, el Laboratorio de Ciencias de la Policía descubrió que el ADN debajo de las uñas de Lidia coincidía con el del sospechoso. Esto llevó al hombre a ser arrestado por intento de asesinato, agresión e incendio provocado. Un mes después, durante el interrogatorio sobre la desaparición de Kenia, Trevis accedió a hablar pero pidió que no lo tacharan de delincuente sexual en prisión y evitara la pena de muerte. Cinco meses después de la desaparición de Kenia, el hombre empezó a contar todo sobre esa noche, empezando por la reunión afuera del club en el centro de Denver. Trevis y un amigo conocieron a la chica completamente borracha y trataron de conseguirle un taxi para llevarla al apartamento de su novio. Cuando se dieron cuenta de que no podían encontrar uno, Trevis se ofreció a acompañarla. Después de dejar a su amigo, el hombre condujo hacia el apartamento de Kenia. Sin embargo, en un momento, se desmayó en el asiento delantero, lo que obligó a Trevis a detenerse. Fue en ese momento que el hombre intentó agredirla sexualmente, pero mientras lo hacía, Kenia se despertó y comenzó a luchar tratando de quitárselo de encima. Presa del pánico, Trevis no había encontrado nada mejor que estrangularla en el asiento delantero de su camioneta. Después de matarla, metió el cuerpo de la joven en una gran bolsa térmica que llevaba en la parte trasera del vehículo y luego colocó el cuerpo en el congelador de la panadería, lo que fue captado por la cámara de la tienda de al lado. Al día siguiente, Trevis Forbes regresó al club donde quemó en un barril algunos objetos que habían estado en contacto con Kenia, incluida la alfombra de su camioneta. Así lo confirmaron los testimonios de algunas personas. El 26 de septiembre de 2011, Trevis Forbes fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional por el asesinato de Kenia Monge y 48 años adicionales por la agresión a Lidia Tillman. Su historial criminal incluía robos, acoso y agresión, y estaba en libertad condicional por violencia doméstica en el momento del asesinato de Kenia Monge. Su apariencia aparentemente digna de confianza le había permitido evadir la captura a pesar de su naturaleza violenta. La vida de Lidia Tillman se vio profundamente afectada por el ataque de Forbes. La mujer pasó por un largo periodo de rehabilitación y numerosas cirugías, logrando recuperarse casi por completo, a pesar de sufrir un derrame cerebral. Lidia se mantiene decidida y positiva y ahora lleva consigo el anillo de Kenia Monge como símbolo de su vínculo. Se ha convertido en una figura de referencia para muchas mujeres y ha compartido su historia a través del yoga y de numerosas intervenciones públicas. La pobre Kenia, una joven con un futuro brillante, fue víctima de un crimen atroz que no solo acabó con su vida sino que afectó profundamente a su familia, amigos y a toda su comunidad. Esta triste historia también arroja luz sobre la naturaleza engañosa de las apariencias y el comportamiento. Trevis Forbes, el perpetrador, se presentó ante ella como lo que no era, enmascarando así sus verdaderas intenciones. Aunque el caso se resolvió desde el punto de vista legal, deja una huella imborrable en la vida de todos los involucrados, especialmente en la familia de Kenia Monge. Por último, cabe destacar la fuerza y la resiliencia de Lidia Tillman, otra de las víctimas de Forbes. La mujer sobreviviente sigue siendo una fuente de inspiración y una advertencia para otras víctimas potenciales sobre las consecuencias a largo plazo de los crímenes violentos. Escríbeme tu opinión sobre este caso en los comentarios. Dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal. Hasta la próxima vez. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!